... Señoras y señores, continuamos con nuestro orden de noticias. La Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la doctora Irene Moreira, visitó nuestra ciudad esta mañana y suscribió con el Intendente Pablo Caran un convenio de cooperación no solamente financiera, sino técnica para adoptar herramientas de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Moreira agregó que el Departamento de Artigas está en el tercer lugar dentro del país en números de asentamientos. Se trabaja para disminuir estos índices, ya que cada asentamiento tiene una realidad distinta donde se debe estudiar caso a caso, expresó la Ministra. Estamos en las puertas de la Intendencia de Artigas justamente para firmar un convenio de ordenamiento territorial, en la cual es bien importante porque no es solamente financiero, sino técnico, y es uno de los pasos que queremos trabajar desde el Ministerio para crear esta información geoespacial, un cruzamiento de esa información tan importante que nos va a fortalecer para trabajar codo y con codo, hombro con hombro, con las diferentes Intendencias. Esto lo venimos haciendo a lo largo y ancho de todo el país, con las diferentes Intendencias. En el día de ayer justamente estuvimos firmando con la Intendencia de Tacuarembó y en esta oportunidad con la Intendencia de Artigas. Un convenio importante donde se trabaja también principalmente en lo que es una problemática para Artigas, el tema asentamientos, donde se va a tratar de buscar soluciones habitacionales para muchas familias carenciadas. Sí, tú sabes que lamentablemente Artigas lleva el tercer departamento en número de asentamientos, donde tanto en la zona oeste, Bella Unión, como acá en Artigas, es una realidad y estamos trabajando justamente para buscar esos resultados. Yo le decía recién a un compañero tuyo que cada asentamiento tiene una realidad distinta, que hay que estudiarlas caso a caso, porque hay algunos que son suelos contaminados, otros suelos inundados, y ahí hay que hacer realmente toda una relocalización. En otros, con alguna mejora, se puede hacer un programa de mejoramiento de barrio y darle esa calidad de vida que tanto necesitan los uruguayos. Imagínate que el número de asentamientos que hay en todo el Uruguay, que son entre 600 y 650 asentamientos, eso equivale a alrededor de 200.000 compatriotas que están viviendo en esa situación de realmente fragilidad extrema. Afirmar el convenio hoy, ¿cómo continúa todo este proceso para lo que sería la construcción de nuevas viviendas? Bueno, la firma del convenio de ordenamiento territorial, como te decía, es a través de un apoyo técnico y financiero. Acá se está aportando por el Ministerio de Vivienda un millón 100.000 para la Intendencia, en la cual la Intendencia establece cuáles son los lineamientos a seguir, cuáles son los puntos que van a tratar. Es un poco para saber qué ciudad queremos para el futuro, una ciudad, un departamento sustentable, y eso es lo que estamos trabajando. Por su parte, el Intendente de Artigas, Pablo Caran Murillo, habló sobre esta actividad y dijo que es muy importante recibir a un ministro para firmar un convenio que sea a beneficio de la población de todo el departamento. Caran también dijo que se realizará planteamiento, ya que hay terrenos donde se puede construir viviendas. Siempre un ministro de bienvenido, más una coterránea también. Para nosotros es muy importante, vamos a firmar el convenio y va a ser en beneficio de la población de todo el departamento. ¿De qué se trata el convenio, Pablo? Obviamente que se trata el tema de viviendas, tenemos unos planteamientos, tenemos terrenos, y bueno, vamos a hoy también el tema del ordenamiento en Brun y Bella Unión, en el cual estamos trabajando, y el convenio está a vencer. Una gran problemática que semanalmente la comuna recibe inquietudes por parte de la población, lo que es el tema de asentamientos en Artigas, ¿no? Sí, es en Artigas, en todo el país, lamentablemente ha crecido, a mí me llama poderosamente la atención que no aumentamos en población, pero sí aumentamos en asentamientos, una cosa que no me cierra. ¿Cómo va a continuar el trámite de este convenio? Vamos a seguir trabajando, nosotros siempre estamos dispuestos y en nuestra premisa es trabajar por y para el departamento, y bueno, y si le va bien al departamento, que le vaya bien al país, porque somos parte del gobierno también. Grandes proyectos que viene trabajando la comuna, con la ministra de Viviendas, ¿cómo lo fue hace poco las viviendas de Comenzoro para las Madres Solteras, ¿no? Esto va a continuar estos trámites. Sí, sí, eso ya era un proyecto que lo habíamos empezado en la administración pasada, quiero destacar el trabajo de las Madres Solteras, fue brutal, cómo trabajaban, verlas trabajar, con voluntad, bueno, con el apoyo de la alcaldía, y bueno, se inauguró y la gente contenta. ¿Va a haber algún recorrido con la ministra hoy? No, por ahora no está programado. Continuamos desarrollando noticias, el presidente de la Junta Departamental de Artigas, el escribano Alejandro Silvera, estuvo participando del Congreso de la Bancada de Diles del Partido Nacional, allí también estuvo el presidente del directorio, Pablo Iturralde, en el Congreso se trataron varios proyectos que se trabajan a nivel nacional. Silvera también hizo mención a las futuras sesiones de la Junta Departamental, por ejemplo, mañana miércoles es la sesión extraordinaria, tendrá la visita de la doctora Irene Moreira, ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial, y por supuesto que el día jueves, mientras tanto, se accionará allí en la localidad de Sequeira, la Junta Departamental. Sí, nosotros teníamos actividad del Congreso Nacional de Diles, que bueno, tenemos el honor de presidir este año, y bueno, allí tuvo las actividades propias del Congreso, mesa permanente, la reunión de las 13 comisiones, viernes, sábado y domingo, y también todas las bancadas se reúnan por su lado, porque ahí participan ediles de todo el país. Nosotros tuvimos el día viernes con la presencia de Álvaro Delgado, con el Intendente de la Valleja, Mario García, y la diputada Insaurralde, y el día sábado también asistió el presidente del directorio, Pablo Iturralde, el diputado Juan Rodríguez, que es el coordinador de la bancada del Partido Nacional a nivel de diputados, y el senador Carlos Camí. Realmente, desde el punto de vista político partidario, digo, muy productivas, porque, bueno, fueron reuniones de tres horas, tanto el día viernes como el día sábado, digamos que estamos trabajando muy bien con el directorio, con los senadores, con los diputados, en intercambio de información, y bueno, y todo este tema de la LUC que se viene, y hemos estado clarificando mucho los temas, y también a nivel del Congreso, una actividad importante, porque estamos ya próximamente, muy posiblemente se vote en Cámara de Diputados la institucionalización del Congreso Nacional de Dili, significa que pasaremos de ser una asociación civil, o una ONG, a ser una persona pública, lo que, bueno, eso va a ser, digamos que, un orgullo haber conseguido eso, que ha sido lo que ha orientado mi trabajo en este periodo, y bueno, realmente hace muchos años que veníamos detrás de esto, y bueno, ahora acá en Artigas, nosotros tenemos, ya están funcionando las comisiones en forma normal, y mañana tenemos una sección extraordinaria, donde vamos a recibir a la ministra artiguense, doctora Irene Moreira, que es un orgullo para todos nosotros, que esté ocupando ese cargo, y bueno, vamos a hacer una, ya habíamos hablado con ella, de tener, cuando ella estuviera por Artigas, una sesión extraordinaria de la Junta, para recibirla, como corresponde, formalmente, y, bueno, recibir, intercambiar ideas con ella, en cuanto a su trabajo en el Ministerio, sus planes, su proyecto, y bueno, lo que los ediles quieran plantearle. Y el día jueves, a las 18 horas, estaremos sesionando, en Sequeira, prosiguiendo el proyecto de centralización, que nosotros teníamos, y que en otras presidencias, también habíamos aplicado, ya nos reunimos en Bella Unión, ahora le tocó a Sequeira, donde a partir de las 18 horas, en primera, siempre abrimos un espacio, al principio de la sesión, para que las organizaciones sociales, comisiones de vecinos, ciudadanos, expresen sus preocupaciones, sus reivindicaciones, y luego seguimos con la sesión normal. Es tiempo de conocer, los hechos más relevantes, en el ámbito policial, de las últimas horas, en todo el departamento, de Artigas. Hechos de destaque, en el ámbito policial, en este martes, son Operacional 2, seccional séptima, Bella Unión, hurto de herramientas. En la mañana de ayer, se recepcionó, en representación, del municipio de Bella Unión, denuncia de hurto, de dos baterías, marca Monroe, de 12 volts, 200 amperes, varias llaves de boca, y estriadas, una llave francesa, tamaño mediana, pertenecientes, a maquinarias, que se encontraban, en el lugar. Según manifestó, el denunciante, se percataron, del hurto, al llegar, a la hora 6.30, de ayer, a su lugar de trabajo, en Portón de Hierro, Campodónico, los objetos hurtados, se encontraban, dentro de la cabina, de una máquina, marca Caterpillar, modelo Bulldozer, donde él, o los autores del ilícito, dañaron la puerta, de la cabina, para así entrar, y perpetrar, dicho hurto. Policía científica, procedió, a efectuar relevamiento, en el lugar, se investiga. En otro hecho, a la hora 9.20, de ayer, se recibió, llamado telefónico, solicitando presencia policial, en barrio Farolito, por un arrebato, cometido, por dos masculinos, guiando, una motocicleta. En el lugar, se manifestó, la víctima, una persona, del sexo femenino, de 45 años de edad, en momentos, que se encontraba, estacionando su motocicleta, por calle Joaquín Suárez, esquina General Rivera, fue abordada, por dos masculinos, en una motocicleta negra, quienes, le arrancaron, su cartera, de color rosa, conteniendo, un teléfono celular, color negro, marca Xiaomi, Redmi, documentos varios, y dinero en efectivo, dándose a la fuga, siendo seguidos, por la víctima, hasta barrio Farolito, donde abandonan, la motocicleta, y huyen a pie. Posteriormente, personal policial, de seccional séptima, logran ubicar, a uno de los involucrados, en el ilícito, quien llevaba consigo, los objetos hurtados, siendo conducido, hasta la seccional. Policía científica, efectuó relevamiento, de los objetos del hecho. Enterada la señora fiscal, letrado adscrita, de primer turno, de Bella Unión, dispuso, que se deriven, las actuaciones, a la unidad de investigaciones, zona 2, y el detenido, permanezca, a disposición, de fiscalía, se ampliará. Zona operacional 2, seccional séptima, Bella Unión, hurto de herramientas. Ayer, en horas de la tarde, fue denunciado, el hurto, de una amoladora, marca, Dowen Pagio, de color naranja, dos tenazas, dos destornilladores, marca Philips, y dos destornilladores, paleta, sustraídos, desde una finca, ubicada, en calle Canelones. No fueron constatados, daños en la finca. Las actuaciones, fueron derivadas, a la dirección, de investigaciones. Otras noticias, a continuación. Lanzamiento, del sexto congreso, concurso fotográfico, de la cooperativa, Comaja. La Casa de los Sueños, prepara actividades, para conmemorar, su décimo tercer aniversario. Representantes, nacionales, de Madrinas por la Vida, estuvieron, en Artigas, realizando actividades. Madrinas por la Vida, busca, lograr construir, un baño, y un comedor, en su local. Una breve pausa, y enseguida, regresamos con más, aquí, en la edición central, de Info 3. La Casa de los Sueños, 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 la Casa de los Sueños,